Entonces, ¿qué es Castillo? Ah, eso... O sea, pero le dijo en algún momento en esa reunión en la que usted buscaba una identidad política y además de a ver pues qué iba a pasar si él ganaba, ¿le dijo quién era? Hay seis testigos. Él me dijo, yo lo he leído y suscríbete lo que usted dice. Entonces, obviamente no he logrado mi propósito, que es la razón por la cual lo acabo de retar al señor Serrón a un debate que... Pero Serrón no quiere que usted se reúna con Castillo, ¿no? Ni quiere que me reúna con Castillo, ni obviamente quiere. El Canal 7, en el programa Cara a Cara, nos ha invitado a los dos a debatir un día de esta semana, creo que es el viernes. O sea, ¿usted quiere debatir con Serrón? Es que no conozco otra manera de saber la verdad. O sea, ¿para usted el jamón lo corta Serrón? No, para mí lo que ocurre es que la verdad nace de los debates, de la interlocución que tú y yo estamos teniendo. Correcto, pero señor Hernando Esoto, el partido... Hernando, nomás entre los dos, por favor. Bueno, Hernando, lo que ha dicho Vladimir Serrón es que es la primera vez que un... Además ha demandado, ¿no? Ustedes que tanto hablan de la organicidad, de fundamentar y de cimentar a los partidos, bueno, es la primera vez que llega que un partido permite que gane... Perú Libre ha permitido que gane Castillo. Entonces no nos podemos disolver. En eso creo que todos están de acuerdo, ¿no? Perú Libre permitió el triunfo de Castillo. Lo que él... Sí, pero no nos olvidemos. Es bien importante, porque se sigue hablando del 18%, que Perú Libre no estaba identificado entre la población como un partido marxista-leninista. Bueno, fue por su culpa. Hasta... No fue... A ver, ¿cómo es la cosa? No se identificó, solamente se identificó después del 12 de abril. Cuando usted le dijo. No, cuando él mismo se definió en una muy buena producción, dicho se pasó, donde él se distingue del resto de la izquierda, y dice marxista-leninista, y en ese momento yo me pregunto, ¿pero cómo puede hablar? No, claro, él dijo marxista-leninista-mariateguista, y yo he agregado serronista-cachista. Pero la parte importante es esto. La mayor parte de los peruanos no reaccionaron frente a eso. Porque marxista-leninista no quiere decir nada. Es recién ahora, cuando la gente ha comenzado a decir, oye, pero estas son la misma gente que el Sendero Luminoso que han comenzado a bajar las cifras. Es interesante, ¿no? Pero las palabras algo quieren decir, y el Perú no ha conocido el marxismo-leninismo con la etiqueta el marxismo-leninista, sino con la etiqueta Sendero Luminoso, Pensamiento Gonzalo. Ahora que está saliendo, estamos descubriendo que hemos escogido, si queremos industrializarlo, hacernos prósperos, y utilizar una fórmula que nos da un éxito como peruanos, que somos emprendedores, hemos escogido mal. Salvo que... Pero Hernando... No, pero un momentito. Lo que hubiese podido sorprendernos el presidente es cuando hubiese anunciado un gobierno que podía llegar a lo que él dijo, proempresarial, abierto al mundo, etc. Pero lo que ha escogido es una serie de personas con antecedentes o asociaciones con senderos, que no deben ser culpados por haberse equivocado en el pasado, sino porque como el señor Béjar sigue insistiendo que eso es lo que van a hacer en el futuro. Eso es lo que yo creo que va a determinar hasta qué punto este gobierno puede seguir adelante, porque hay un enorme distante de todo lo que dijeron en la campaña y lo que efectivamente están haciendo hoy.